Bueno, sí, una alimentación para que sea saludable tiene que tener todas las características, es decir, tiene que ser adecuada, tiene que cumplir con las calorías necesarias de acuerdo a la edad que los niños están, en este caso los niños están atravesando. Entonces se deben siempre incorporar alimentos que sean beneficiosos para su salud. Una alimentación adecuada es hacer las cuatro comidas diarias, empezar el día con un buen desayuno, después las colaciones a media mañana, media tarde, el almuerzo, la merienda, la cena. Los niños deben tener un buen aporte de lácteos, de calcio, porque son aportes de calcio, porque son necesarios para su desarrollo a nivel óseo, está en una etapa de crecimiento, entonces es muy importante este mineral. El calcio se encuentra principalmente en la leche, en los quesos, en los yogures, entonces una alimentación adecuada debería ser incorporar dos tazas de leche a lo largo del día, con alguna infusión, con té, café, mate cocido, cocoa, con cualquier infusión, dos tazas de leche. Lo que se recomienda es empezar con un buen desayuno, los niños tienen muchas actividades, van al colegio, después tienen deportes, o tienen un día muy largo y muy intenso, entonces se recomienda empezar con un buen desayuno, para obtener bien todas las energías. Pan, manteca, dulces, mermeladas, se le puede agregar cereales, mucho mejor. ¿Cereales de qué tipo? Cereales en forma de copos, cereales de arroz inflado, maíz, avena, nueces, almendras, frutos secos también, también están buenos. Hay que ver de acuerdo al gusto de los niños y la situación económica también, porque eso también es importante, pero con que ellos consuman una taza de leche, un café con leche, que es lo más común acá, con dos o tres rodajas de pan, con mermelada o manteca, ya estaríamos suficientes. Si a eso le podemos agregar una fruta, mucho mejor. Eso sería un desayuno lo más completo posible. Después, casi todos van al colegio, algunos a la mañana, algunos a la tarde, el tema de las colaciones saludables. Tratar de llevar un alimento lo más sano posible al colegio. Por ejemplo, los niños en las escuelas tienen un listado ya de qué alimentos pueden llevar. Entonces, ellos saben ya algunos qué tienen que llevar, llevar frutas, llevar cereales, llevar alguna torta, bizcocho de lo común, no necesariamente que sea algo comprado ni nada por el estilo, una rodaja de pan. Todo eso va formando y va a lo largo del día, va a ir cubriendo las calorías necesarias, porque de eso se trata, cuando yo hablo de una alimentación completa, de que no hay un alimento que me vaya a aportar todas las calorías que yo necesite. Entonces, esas calorías se tienen que ir distribuyendo a lo largo del día. Empezar con un desayuno, después ir con un almuerzo, la merienda y la cena. Entonces, si nosotros hacemos esas cuatro comidas que son las principales, las dos colaciones, tenemos una alimentación completa. Se trata también de hacer una alimentación equilibrada en cuanto al consumo de frutas y verduras, de carnes, aunque una vez por día las carnes son importantes en los niños, por el aporte de hierro y de proteínas, los huevos también. Entonces, tienen que estar en la alimentación todos los días, alguna comida, carnes y las frutas y las verduras son también muy importantes. Ahora que nombras las comidas más saludables y beneficiosas para la dieta y el día a día, ¿cuáles son los alimentos, entre comillas, prohibidos para los niños? Es decir, aquellos que no son favorables en el devenir de la cotidianidad. Sí, no se trata de buscar alimentos prohibidos, de prohibir algo. Cuando uno prohíbe algo, siempre se trata de... Nos gusta todo lo prohibido, entonces tratar de romper esos alimentos. Entonces, lo que se trata de hacer es de, si me gusta algo, por ejemplo un chocolate, comerlo. Porque la parte de la alimentación también se trata de satisfacer nuestros gustos, nuestras necesidades, nos da placer, nos da satisfacción. Es el compartir con el otro. Entonces, si a mí me gusta un chocolate, ¿por qué no comérmelo? La cosa está en la cantidad de chocolate que yo voy a comer. El chocolate es un ejemplo como de otras cosas. O sea, me gusta la coca, bueno, no la tomo todos los días, la tomo los fines de semana. Me gustan las papas fritas, las dejo para ocasionalmente algún cumpleaños. Y cuando la como, la disfruto y me doy el gusto y lo hago con placer. Porque eso se trata la alimentación, de disfrutar lo que comemos. No se trata de alimentos prohibidos, sino de medir la cantidad de esos alimentos que vamos a consumir. Hablando un poquito de todo esto, ¿cuáles son los alimentos más difíciles de incorporar a las dietas de los chicos? Sabemos que, por ejemplo, la verdura es un tema bastante complicado, pero en general vos que lo ves y lo trabajas. Sí, las verduras son un tema, pero muchas veces pasa por ahí que en la casa no se saben hacer mucha o no se utilizan cotidianamente las verduras como parte de la alimentación. Entonces, si el niño no ve que la casa se come y se hace, obviamente que por motus propio no va a ir a buscar y hacerse una ensalada o una tarta de acelgo o demás. Entonces, se trata de cambiar todo el pensamiento de la familia y de tratar de ir incorporando de a poco estos alimentos que son saludables. Las verduras son unas, las legumbres, las lentejas, los porotos, los garbanzos, todo eso también son más difíciles de incorporar. Y algunos no se rehúsan a tomar leche, que yo recién recalcaba el consumo de leche. Bueno, a algunos no les gusta y prefieren alguna infusión de té, que no sería tanto la dificultad, porque si no les gusta la leche se puede reemplazar por yogur y el aporte de calcio sería el mismo o por queso. También aumentando un poco el consumo, la cantidad de queso, ya sea untables o blandos o cremosos que se consuma, cubrimos igual los requerimientos de calcio. Lo importante es que se consuman algunos de estos tres alimentos que te decía recién. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque ahora estuvimos hablando de lo más saludable, lo más lindo y lo mejor dentro de todo y recomendable. ¿Cuál es la consecuencia de una dieta desequilibrada en un niño? Sí. Bueno, una dieta desequilibrada ahora se está viendo mucho, pero son un conjunto de cosas. Se trata de una dieta desequilibrada, la falta de actividad física, mucho tiempo de los niños adentro. Por ahí nosotros vivimos en un pueblo y tenemos la suerte, pero que los chicos juegan mucho, andan mucho afuera, juegan a la pelota, andan en bici. Entonces esa no sería mucho nuestra dificultad, pero el sedentarismo, la falta de motivación hacia hacer algún deporte y demás, eso puede llevar a tener obesidad. Como vos me preguntabas, una de las consecuencias de una dieta de una adecuada, bueno, puede ser una la obesidad, el sobrepeso, que se está viendo mucho en la actualidad. En los niños con sobrepeso, que eso a la larga, en el tiempo, si no se cambian los hábitos, bueno, podemos llegar ya a hablar de enfermedades relacionadas con la obesidad, la hipertensión, las hiperlepidemias, todas estas enfermedades que ya están asociadas a la obesidad justamente. En este caso, ¿cómo debe actuar la familia para con el niño o el adolescente, pre-adolescente que esté sufriendo o en el proceso, por ejemplo, del camino a la enfermedad? Claro, y se trata de que toda la familia cambie hábitos, de no solamente porque tiene un poco de exceso de peso, de hacerle la dieta a él solamente y él, imagínate que ya la obesidad tiene como un trastorno psicológico, de que ya se sienten mal y demás y desencadenan esa angustia en los alimentos. Si encima le sumamos que la familia a su vez por ahí le hace sentir que él está con una comida aparte porque está haciendo dieta, imagínate que no se va a sentir bien. Pero si la familia lo incluye y todos comen lo mismo, reducen las porciones, todos cambian hábitos, empiezan a comer más sanos, empiezan a hacer más deporte, lo incentivan, lo motivan a que él cambie, que es bueno comer saludable, que es bueno hacer las cuatro comidas diarias, necesita mucho apoyo y contención de la familia y ganas de sentirse bien. Ya cuando empiezan a bajar unos kilos ya se empiezan a sentir mejor, más motivados y por ahí es mucho más fácil lograr un peso saludable. Perfecto. Bueno, como para ir cerrando, no sé si queda algo sobre la dieta de los niños y el beneficio que esto tiene, creo que ya lo hemos mencionado, lo mencionaste vos. La última pregunta está referida a la semana de la lactancia, que fue la semana que pasó y bueno, también estuvimos hablando con la doctora que nos comentó la importancia de la lactancia en los bebés. ¿Cuál es para vos la importancia de la lactancia materna y cuáles son los pros y los contras que eso deviene? La lactancia materna es un acto de amor y de relación y de conexión con el bebé que es único y es para disfrutarlo y es súper recomendable que todas las mamás lo puedan hacer. Durante las primeras horas de vida del bebé es muy importante la primera tomada, digamos, del bebé a la teta, el calostro, que tiene muchas proteínas y nutrientes que son muy importantes para su desarrollo, para su sistema inmune y demás. Y después a lo largo de toda su vida, de toda su vida, hasta los dos años, digamos, que es lo que se recomienda. La lactancia materna se recomienda que debe ser exclusiva a partir de hasta los seis meses de edad y a demanda. Es decir que no le voy a dar cada dos horas, sino cuando el bebé quiera y tenga ganas de tomar teta, hay que ofrecerle la teta. El bebé se calma, se siente más tranquilo, es una conexión que tiene con la mamá, afianza el vínculo. A la mamá también le ayuda a estar más en contacto, a entenderse con esa nueva persona que está criando. Entonces son muchos los beneficios. Son más beneficios que contra, digamos. Y después a partir de los seis meses, cuando ya se empiezan a incluir los alimentos gradualmente, de acuerdo a la edad madurativa del bebé, bueno, hace que la lactancia sea un complemento de esa alimentación. En algunos casos se puede complementar con leche de fórmula, pero en otros casos con la alimentación complementaria, más la lactancia materna, se cubren bien los requerimientos para el desarrollo de ese bebé. Y se recomienda hasta los dos años. Así que hay que tratar de cumplir eso porque es muy, muy importante para el desarrollo y el vínculo que tiene la mamá con ese bebé. Y en el caso de aquellas mamás que no pueden amamantar por diferentes motivos, porque calculo que es algo normal, ¿qué podemos hacer? ¿A qué podemos recurrir? ¿Cuáles son los métodos a seguir? Sí, porque muchas veces pasa eso. Se insiste mucho en la lactancia materna, en la lactancia materna. Y aquellas mamás que no pueden, por diferentes circunstancias, como puede pasar, se sienten frustradas y se sienten mal. Bueno, se trata de hacer la lactancia materna, de impulsarla, de estimularla. Si no se puede, bueno, tenemos la leche de fórmula y el vínculo también se puede desarrollar y se puede formar y se puede dar entre la mamá y el bebé. Pero no hay que ponerse mal ni deprimirse ni nada, sino que, bueno, existen otros alimentos, que son las fórmulas, que, bueno, que lo van a alimentar igual y de relación a la conexión, si lo pone cerca y demás, la puede llegar a tener igual. Las fórmulas, las leches de fórmulas, ¿tienen las mismas proteínas que la leche materna? ¿Sería prácticamente? Sí, se trata de, las fórmulas tratan de igualar a las características de la leche materna. Muy bien, Mariana. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si te queda agregar algo, te parece que faltó algo. Y si no, desde ya, muchísimas gracias. No, no, está todo muy bien. Gracias por la invitación.